¿Quién cantará el aleluya de esa nueva luz que viene? ¿Quién cuando mire la tierra y la tragedia no se ve? Sentirá en su corazón el dolor de quien se muere ¿Quién es capaz de salvar a este mundo de cadentes? Y mantiene la esperanza de los muchos que la pierden ¡Aleluya cantará! ¿Quién metió la esperanza y la tierra sonreirá? ¡Aleluya!